¡Suscríbete al canal! Con ustedes, Tita. No hay que dar por el pito más de lo que vale. Padre, él es Luis Andrini. Una intérprete única. Ese hombre se casa conmigo, lo sé. ¿Viste la cara de Gardel? No le gustó un carajo como cambio. ¡No tenés piedad! Cerrá ahora ese divorcio de mierda. ¿Y casaste conmigo? ¡Salud, compañera! A mí nadie me ha dicho que yo esté prohibida. No, dígale al señor director que muchas gracias y que se vaya al carajo. ¡Mija, te alegras mil, carajo! Se dice que soy fiera que te camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco le guisabo, mi nariz es puntiaguda. La vidura no le ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. La señorita Tita Merelo. No dirán que me engrupé porque modesta siempre fui. Yo soy así.